Se da la partida de la séptima del programa. Ha sido retirado del partidor el número 6, Carlos Nicolás. Va saliendo a tomar la punta por segunda línea, Fimel. En el segundo lugar lo viene haciendo Mr. Finance. Tercero por el centro, Adahara. Cuarto por el lado de afuera, avanzando, Confesor. Así recorren los primeros 300 metros. Adahara por el centro quedó en la punta, cabeza, Confesor por fuera que alcanza y domina. En el tercer lugar, Fimel. En el cuarto puesto, Lena. Luego han dejado a Mr. Finance. Van llegando a la altura de los últimos 400, Confesor por fuera en la punta. En el segundo lugar, Fimel. Tercero abierto, Siri True. En los últimos 250, sigue bajando por fuera Siri True. Siri True alcanza y domina, segundo Confesor. En los últimos 100, Siri True por fuera, un pescuezo. Medio cuerpo, segundo Confesor. Siri True primero y llegaron. Segundo Confesor, tercero Fimel. Luego Ray Wayne.